Hola Fútbol Fanáticos, les doy la bienvenida, enormes gracias por estar ahí. Estamos acá, otra jornada más, para hacer los pronósticos, predicciones, formaciones y previa de los partidos. Acabamos con el partido por el Campeonato Argentino, en Liga de los 30 Equipos 2015. Se van a enfrentar el Atlético de Rafaela con New Soul Boys de Rosario. Con respecto a cómo vienen en el Campeonato, en sus últimos resultados, el Atlético de Rafaela viene de empatar 2 a 2 en la casa de Beres Arfield, en la cancha del 14. Un buen resultado, sacó ahí en la casa del 14. Y New Soul Boys de un andar bastante errático, empató 0 a 0 con Temperley en su cancha. Nos demuestra que no le están yendo bien las cosas a ninguno de los dos equipos. New Soul Boys está 16 con 25 puntos y Vélez está 21 con 21, perdón, Vélez, no es el que está, 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 no es el que está. Atlético de Rafaela está 27 con 16 puntos en los últimos lugares, pero viene cosechando ciertos resultados, no viene tan tan mal. Así que viene mejorando un poquitito en las últimas fechas y New Soul Boys bastante mal, bastante mal. No lo vemos que le agarre la mano al técnico Bernardi y el partido que le ganaron a Racing fue solamente una explosión de jugadores que ahora no le están dando resultados. Recordemos que ese partido colocó muchos chicos y ahora ya volvió a los titulares y no le están dando resultados. Resultado, veremos qué pasa ahora ahí en la cancha de la crema. El equipo Rafaelino, el Atlético de Rafaela va a ir con Carlos de Giorgi, Leonardo Godoy, Alexander Barbosa, Germán Rey y Lucas Kruzki, Gabriel Graciani, Adrián Bastías, Osmar Ferreira y Gisermo Marino, Franco Jomini y Nicolás Orsini, los de Leonardo Estrada, los de Lucas Bernardi van con Ezequiel Usain, Franco Escobar, Marcos Cáceres, Víctor López y Milton Casco, Daniel Mancini, Hernán Villalba, Lucas Mugni, Martín Tonso, Ignacio Escoco y Maxi Rodríguez. Cancha de Monumental de Rafaela, el árbitro es Fernando Espinosa, hora 20 la de inicio. En cuanto a los pronósticos y predicciones para este partido, como primer resultado que siempre veamos es el empate. El resultado exacto es 1 a 1 y el que más posibilidades tiene de hacer un gol en este partido es Ignacio Escoco. Veremos cómo sale en la realidad. A la derecha se suscriben al canal, abajo nos pueden visitar en la web. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Chau.